Ahora vamos con el maestro Jesús Toledano, especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad. Adelante Jesús. Muchas gracias Claudia, muy buenas tardes a todos. Y bueno, para compartir hoy con ustedes un tema por demás preocupante, y es el hecho de que durante las observaciones realizadas por Naciones Unidas en cómo se aplica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México en el año 2014, se subrayó el hecho y las denuncias realizadas por organismos no gubernamentales de mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento. Y bueno, pues esta es una realidad que ocurre en nuestro país, que ocurre en otras latitudes también, y que sin duda es un delito. Un delito el que se obligue a una mujer con discapacidad, tenga o no facultades para defender sus derechos, pues es algo que no se debe permitir. ¿Qué está haciendo México en ese sentido? Pues debe tomar medidas no solamente legales, debe tomar medidas institucionales para que esta práctica se elimine en nuestro país y sobre todo se protejan los derechos de las mujeres con discapacidad.